Ya que si bien Bruce Wayne con su identidad de Batman siempre es y será el personaje protagónico en todas sus historias, es interesante profundizar cómo desde las raíces más arcaicas de los Wayne existían algunos otros personajes más importantes dentro de este linaje, tomando en cuenta que ni siquiera el propio Bruce Wayne no es denominado como el Wayne más reconocido dentro de su ciudad, estoy seguro que este video te va a sorprender, empecemos y no te advierte con un favor que te suscribas y actives la campanita, gracias. Si bien el apellido Wayne tiene orígenes bastante añejos, donde incluso lograron cosechar una larga fortuna desde el inicio de la revolución, se podría decir que el primero en ser el más importante es Patrick Wayne, padre de Thomas y abuelo de Bruce, siendo hijo de Kenneth y Laura, el pequeño Patrick estaría con un vacío toda su infancia por la ausencia de su padre, ya que este había fallecido cuando él era solo un niño, a pesar de la época Laura pudo criar de manera excelsia a Patrick, además de ser una gran inversionista y economista en todo Gotham, desde aquí sembrando el apellido Wayne a relucir, con la herencia en sus manos, Patrick pudo fundar Wayne Tech, apoyando al gobierno con armamento pesado en ambas guerras mundiales, su fortuna se multiplicó rápidamente mostrando respeto y admiración en todo Gotham, aquí es donde nace el legado y la nueva empresa conocida como la Corporación Wayne, con el apoyo y respeto de toda una ciudad, tendría su primer hijo quien sería ya el conocido Thomas Wayne, Thomas con una familia bastante adinerada, pudo tener una infancia plena además de un desarrollo personal bastante carismático, si bien por su padre todos lo conocían imaginando que seguiría los pasos de él, él decidió ser un cirujano bastante talentoso y un amante de la empatía hacia los demás, todo un filántropo, después de la muerte de Patrick en un accidente aéreo, este decidió tomar el cargo de su padre y de las distintas empresas Wayne, conoció a Marta y es aquí el fruto que sale Bruce, todos ya sabemos qué ocurre a partir de este momento, Bruce Wayne si bien tuvo una infancia bastante buena, fue el acto traumático que lo hizo crecer rápidamente a comparación de otros niños, ya que sería una cicatriz que lo acompañará en toda su vida, incluso en la etapa de su adultez, él era muy sensible sintiéndose identificado especialmente con otros niños que sufrieron un caso similar a él, y ya con el manto de Batman, aquí nace otro árbol genealógico conocido como la Batty familia. Pasando la vida real, fue precisamente en 1940 en Detective Comics número 38, donde conocimos a Dick Grayson, perteneciente a una familia de acróbatas, eran un grupo bastante famoso conocidos como los Grayson voladores, incluso Bruce Wayne fue a ver uno de sus espectáculos y presenció la muerte de los padres de Dick, esto ya que al parecer las cuerdas habían sido saboteadas por un mafioso conocido como Tony Zuko, Bruce al sentirse en los pies de Dick, recordando su pasado, decide adoptarlo, Dick se niega a pesar de que esta era su única opción, es aquí más adelante donde tanto Dick como Batman deciden investigar el caso, formando un lazo de amistad que al finalizar la caída de Tony, Batman decide revelarle su identidad a Dick, pidiéndole que trabaje con él para combatir el crimen, él decide aceptar y elige el nombre de Robin, ya que ese era el apodo que le daba su madre, aquí naciendo el dúo más conocido dentro del mundo de los cómics, con el paso de los años Dick se haría independiente de Batman, formando su propio grupo con los Teen Titans, para luego evolucionar completamente como Nightwing, dentro de la Batty familia todos estamos al tanto del niño Poyer de DC cómics, romances, noviazgos y hasta violinadas le pasaron de todo al joven Dick. Jason Top es el segundo niño maravilla en la Batty familia, tendría lugar en 1983, 40 años después de la creación de Dick, apareciendo precisamente en la etapa donde el primer Robin decide ser más independiente, Bruce conoció a Jason cuando éste trataba de robar las ruedas del Batty móvil, al ver el potencial del pequeño niño, decide ayudarlo mandándole a un reformatorio, pero después de que éste no se acoplara en el sitio, decidió adoptarlo, aquí rápidamente convirtiéndolo en el segundo Robin, lastimosamente para él, tuvo uno de los destinos más polémicos y divertidos en su momento, dando a elegir al propio público si viviría o moriría en el siguiente volumen, años más tarde incluso se llegó a teorizar que las propias votaciones fueron amañadas por el propio DC, tal y como se advirtió, en la siguiente historia conocimos la trama final de la muerte de Jason, teniendo una de las más brutales en aquella época, el Joker participe con su famosa barra de metal, le entregó lo que supuestamente iba a ser un punto final con el segundo Robin, tiempo más tarde conoceríamos su resurrección y sanación gracias a Ra's al Ghul, con una nueva identidad buscaría venganza contra el Joker y también con su propio padre, irónicamente con el manto de Red Hood, al inicio este sería un mercenario, pero al paso de los tiempos y reconciliaciones con Batman se convertiría en un antihéroe. Después de la muerte de Jason, Batman sentiría una culpa increíble y una necesidad por tener un acompañante, es aquí donde conoce a Timothy y lo invita para ser parte como el nuevo Robin. Tim, a diferencia de Nightwing, no era tan ágil y a diferencia de Jason no era tan emocional, pero lo que realmente destacaba Tim era su astucia como buen detective, más adelante independizado como Red Robin. Se especula que en el futuro será la cabeza en la Liga de la Justicia. El último Robin y actual es Temian, siendo por primera vez un hijo oficial de Bruce. Su retoño fue gracias a un gusto culposo que tuvo Batman con Talia al Ghul. Entrenado por la Liga de las Sombras, es extremadamente violento, al final tomando la decisión de trabajar con su padre para combatir el crimen. Sin embargo, pronto veríamos la muerte de este personaje por culpa de una guerra que llevaría a una gran depresión a Batman. Si bien esto nunca estuvo en los planes de DC Comics junto al Caballero Oscuro, Batgirl fue más una necesidad al inicio para limpiar el nombre de Batman. Esto tras los grandes rumores de que supuestamente tanto él como Robin eran una pareja homosexual. Catherine Kane sería la primera Batwoman, teniendo su primera aparición en 1956. A pesar de todo, solo servía para momentos cómicos y nunca le otorgó un peso esencial a las historias, por lo que poco tiempo después decidieron descartar al personaje. La segunda y más conocida probablemente de la lista es Barbara Gordon, hija del comisionario de Gotham. Ella no solo sería un apoyo emocional al inicio de Batman, sino que al poco tiempo después se uniría sus fuerzas, incluso complementando como su pareja oficial durante algún tiempo. Si bien es un hecho que las Batgirls nunca fueron hijas como tal de Batman, siempre se las vio como un apoyo fundamental. Lo más tétrico de Barbara es que con el tiempo el personaje se fue bastardizando, tomando como núcleo la supuesta violación del Joker. Además de que también fue novia de Nightwing, tuvo amoríos con Tim Drake, y en recientes cómics hasta Jason Topp le reveló sus verdaderos sentimientos a ella. Es decir, en pocas palabras, que toda la familia ya se la comió. Incluyendo al Joker, ya que si contamos que fue real el abuso, solo faltaría Alfred y Demian para que se concluyera esto. Vaya dato perturbador. Siendo la tercera Batgirl oficial, es Cassandra Kane, quien decide tomar este manto con la especialidad de poder leer los movimientos de sus enemigos. Era fundamental en combates cortos. Si bien le gustaba trabajar con Batman, pronto tomaría la evolución de convertirse en Black Bat, así entregándole la tutela a la última Batgirl, siendo Stephanie Brown. Ella solía utilizar la identidad de Spoiler, pero después de madurar, decide aceptar la ayuda de Batman para quitarse algunos problemas encima, y así combatir en contra de los malos. Cerca de finalizar, estaba claro que no iba a ignorar a Alfred Pennyworth, el segundo padre de Bruce, y quizás la persona que más confianza le tiene Batman, ya que después de la muerte de sus padres, él era todo lo que tenía para poder sobrellevarlo. Alfred, con el paso del tiempo, admite que ama a Bruce como si fuese su propio hijo. La existencia de Batman recae en este humilde personaje, que siempre estará para él. Como bonus final, algunas mascotas de la Batty familia, Batmite. Quien no se sabe prácticamente su origen, más que ser procedente del mismo universo de Mr. Miss Spidglick, existen algunas aventuras surrealistas con este personaje bastante poderoso. Batco, Batcat y el Batdog fueron algunas de las mascotas que Bruce tenía como antidesestresante natural. Si el video te gustó y me quieres mucho por entretenerte con mis videos, dale pulgar arriba al video, así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana a mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarle la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!